Es la primera vez que te veo sonreír, desde que murió el tío Ahmed. Bueno, espero que no olvides la promesa. Dijiste que ibas a contarme todo. ¿Bajar? Tú trabajaste con mi papá por muchos años. Lo veías mucho más que yo. Pensé que tú podrías ayudarme. Haré lo mejor que pueda mientras tú me pidas ayuda. Supe que él escondía unos diamantes. ¿Cuántos? 110 millones. Elif, ¿de qué estás hablando? Es una cantidad enorme. Eso ya lo sé. Es decir, nunca imaginé que tuviera una cantidad tan grande. ¿Y qué tipo de diamantes son los que buscas? Podrían ser un montón de diamantes blancos o unos pocos rosados. Son ilegales. Pensé que él te podría haber contado algo. Si lo supiera, por supuesto que te lo habría dicho. La compañía está en quiebra. ¿Bajar? Mi mamá no sabe nada de todo esto. Nadie lo sabrá, amiga. No te preocupes. Encontraremos esos diamantes. Todo estará bien, Elif. No te pongas mal. Ya me voy. Omar, tenemos que encontrarte nuevos hobbies. Las armas. Puedo nadar, correr. ¿Qué más podría hacer? Crecí solo en casa. Cuando era niño, mi hobby era tirarles cosas a las chicas. ¡Sidem, basta! ¿Qué le pasa? Siempre es así. Bueno, amigo, Sidem está sola en casa. Está un poco enojada. ¿No te molesta que me vaya? Omar, vamos a ver a Emre. Busquemos un número de documento para que empiece a trabajar. ¿Y qué pasa con el jefe, con Ali? ¿Qué pasará si sabe? Ah, claro que no. Emre es mi hacker. Ali no lo conoce. Ella se aprovecha de ese hombre. Y él está enamorado de las computadoras y de Pelín. Cállate, mentiroso. Anda, ve a tu casa. Adiós. ¡Muévete! Está bien. Buenas noches. Nos vemos. Nos vemos. Lo voy a acompañar a la puerta. Y luego nos vamos. ¿Está bien? Bueno. Y luego lo vamos. Espera.